¿Qué pasa si el perónimo no gobierna una casa y es destituyente en la vereda del frente? Nos van a hacer la vida imposible. Entonces, como el kirchnerismo ha dejado la vara tan baja, pareciera que gobernar este país es un trámite, pero primero hay que ganar. Y para ganar tenemos que estar todos juntos. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, por más importante que crea o se crea, es más importante que el conjunto. Nuestro mayor patrimonio es la unidad. Y la unidad se preserva discutiendo estas cosas como toda familia a puertas cerradas, no con los vecinos en el medio de la vereda. Está Luis Juez. Gracias, Luis, por atendernos. Muy amable. Hola, Maxi. ¿Cómo va? Buen mediodía. ¿Cómo andamos? Se salvó, no vi declaraciones de Carrió sobre jueces. ¿Se salvó, en este caso, de las últimas declaraciones? ¿O lo mencionó usted también o nos olvidamos de citarlo? Ni el Papa puede hablar de mí. Ni el Papa. Pero entonces, de esa manera, ¿está validando, digamos, las declaraciones de Carrió respecto a todo el resto? A Larreta, a Frigerio, a Bullrich, a, ¿cómo se llama? Monzó, Gerardo Morales, están todos. La gente, hace tres días que estamos hablando de un tema, el dólar no bajó, las reservas se esfumaron, anuncian 7.000 pesos para los jubilados. Después de 35 años de aporte, te van a dar 7.000 pesos. Es un caos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Los movimientos piqueteros han copado las grandes ciudades. Es imposible movilizarse en el centro de la ciudad de Córdoba. Ayer conocíamos el informe de UNICEF, un millón de pibes perdieron una de las cuatro comidas, dos millones de adultos perdieron una de las cuatro comidas, 67% de los argentinos no comen carne desde hace dos años. Nosotros no podemos estar discutiendo estas cosas. Si lo tenemos que discutir, será puerta de adentro, es inoportuno, ayuda solamente, dejamos de hablar del kirchnerismo, dejamos de hablar de Cristina, dejamos de hablar de la causa de vialidad, dejamos de hablar de Masa y su terrible improvisación. Estamos hablando de cuestiones que no le van a cambiar la vida a nadie, absolutamente a nadie. Al contrario, generan una pérdida de expectativa absolutamente innecesaria. ¿Usted cree que empieza a definirse cómo se va a plantar juntos por el cambio el año que viene? Si de una manera extrema, en frente del peronismo y del kirchnerismo, o si va a haber un sector más dialoguista? Primero hay que ganar, Maxi. Lo que pasa es que el kirchnerismo puso la vara tan baja que pareciera que esto es un trámite. Primero hay que ganar, y después hay que pensar cómo vamos a gobernar, porque todos estos tipos que están durmiendo la siesta eterna, los varadelos, mollanos, todo este tipo que tienen el monopolio del bidón y el críquet. O sabés que cuando el peronismo no gobierna acá, si es destituyente en la vereda del frente, nos van a hacer la vida imposible. Entonces, como el kirchnerismo ha dejado la vara tan baja, pareciera que gobernar este país es un trámite, pero primero hay que ganar. Y para ganar tenemos que estar todos juntos. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, por más importante que crea o se crea, es más importante que el conjunto. Nuestro mayor patrimonio es la unidad. Y la unidad se preserva discutiendo estas cosas como toda familia a puerta cerrada, no con los vecinos en el medio de la vereda. Muchos de los nuestros, Maxi, hay muchos dirigentes juntos por el cambio que creen que lo del 10 de diciembre es un trámite, que ya está, que tiene un partido, porque la vara está muy baja. Pero digo, primero hay que ganar. Y segundo, como decís vos, Maxi, hay que gobernar una Argentina que cuando el peronismo está en la oposición se vuelve destituyente. Todos estos tipos que están tomando jugo de naranja y durmiendo la siesta en una hamaca paraguaya, el año que viene lo vamos a tener la vereda del frente tirando piedra. Y esta es la realidad de la Argentina de los últimos 50 años. No conocer la historia de la Argentina hace que repitamos permanente y sistemáticamente los mismos procesos políticos en la República Argentina.